Hola, buenas amigos de YouTube y de Facebook, hoy les traigo un video muy interesante, la cual les va a estar gustando a cada uno de ustedes, espero que en un clan, me fui a buscar lío y estamos aquí desafiándonos, uno por uno, les voy a demostrar uno de mis ataques, espero que les guste mi ataque, le mando un gigante, para ver si tiene tropa en el clan, sacarla y matarla, bueno a ver que no tiene, algún sondeo por arriba, por los gigantes, como ustedes van a ver ahora, voy a ver todos los gigantes por aquí, espero que ataquen bien, que se mantengan, me meto tres rompen muros, rompen, me meto mi jerquera, esto puede ver ahí, es un supertaque como ustedes ven ahí, esto es un supertaque, pero a mi me encanta, pero la verdad que el tío está a mi nivel, yo recientemente soy un 8, pero estoy muy bajito, por eso no hemos logrado mis tropas todavía, no sé si podemos apreciar el ataque, es uno que ya está sintiendo alguna tropa, y así está en el mismo gancho, como quiera, y así como quiera el enzo, por ahí, un 100% seguro, pensé que no lo iba a lograr por esa bomba, pero, pero, es un diseguoso como puede ponerla ahí, esto es bien bueno, ¿no? voy a buscarle otro ataque, a otro me desafió, que me desafió, que me desafió fue Sergio, y el día uno a Adam, que fue ese fue que me desafió, que por ejemplo, uno de sus amigos, como ustedes pueden ver, el ataque, tiene diferente, como ustedes pueden ver ahí, tenía dos mutas cuarcos, se le dice, ¡PRISA! me voy por el lado más fuerte, que tenga él, para acabar con su defensa, más fuerte, ¡Uff! la bomba, ¡Uff! otra, ¡Oh! está por acabar, ustedes pueden apreciar ahí, no nos muestra la bomba, que pueden soportar, que no nos muestra, pero no me va a dar, que no me va a dar, que no voy para allá, como quiera, ay, tío, estaba comiendo, y tío, y tío, no va a hacer un trabajo, por aquí, no va a hacer un trabajo, por arriba, como ustedes pueden ponerla, pero no va a hacer un trabajo, la pandemia ha acabado, con su defensa más fuerte, y, la pandemia ha acabado, la frente y me gusta, que no se me queden, la cantidad de, la segunda estrellada, estaba aquí y ya tenemos un poco y ahora vamos a poner un poco de velocidad para poder completar no valió la avalanza enterita me parece por un ataque muy bonito un buen desafío del club y Muy buena la transmisión que ha salido, a mi me gusta bastante para los que hablan, ah no, yo soy más fuerte, tengo que ser más fuerte, tengo que ser más fuerte, yo siempre he dicho que un buen ataque es muy buena, como también una buena defensa, no? Y eso es todo por hoy amigos, espero que les haya gustado mi video, disfruten, comparten.